Te invitamos a que eches la vista atrás y pienses cómo eran las cosas hace, por ejemplo, 50 años. Los ordenadores eran grandes y pesadas máquinas muy lejos de los útiles minidispositivos que hoy nos ayudan. No existía internet tal y como lo conocemos, y mucho menos el email o las redes sociales. El mundo ha cambiado enormemente en estos años, y estos cambios son cada vez más rápidos, gracias al proceso conocido como transformación digital. Esta transformación digital nos permite contar con nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo y de organización, e incluso otra forma de relacionarnos. Y es que no podemos negar una realidad que nos empuja a estar continuamente aprendiendo, a incorporar otras rutinas, otras herramientas, otras formas de hacer. Si estás aquí es porque comprendes que es tiempo de evolucionar, y que ha llegado el momento de aprender para adaptarse mejor a estos cambios. Pero antes de adentrarte de lleno en el aprendizaje de todo lo que te vamos a proponer, te invitamos a que conozcas el contexto económico que está arropando esta digitalización. Seguro que has oído hablar de las revoluciones industriales. Cada una de ellas derivó en cambios que transforman radicalmente la economía. Actualmente nos encontramos en la Cuarta Revolución Industrial, que es en la que se enmarca la transformación digital. Así que, ¿a qué esperas? Te animamos a realizar esta primera acción formativa para conocer algunos conceptos que te ayudarán a entender mejor por qué es importante aprender a adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Adelante.